Los logros más importantes de un hijo siempre son celebrados por la persona que le dio la vida. El cantante nacional Jean Marco ganó su tercer Grammy Latino por su disco 20 años y Regina Alcover no pudo contener su felicidad con tan grata noticia. Sí, estoy feliz, estoy agradecida como mamá y como admiradora de Jean Marco porque lo admiro, admiro su trabajo, pero básicamente Jean Marco es del Perú, Jean Marco es nuestro y lo comparto con un montón de mamás por la calle que me dicen es nuestro hijo, bueno, le digo está bien, lo compartimos. Luego de que Jean Marco fue entrevistado por cadenas internacionales y culminada la ceremonia, pudo conversar con él y felicitarlo. Está feliz, estaba dichoso, no lo podía creer todavía. Me dijo, mamá, ¿qué hora es que te dije que había sido muy difícil? Y sin embargo salió, esto es un regalo, mamá, es un regalo. La conductora de Radio Felicidad contó que su hijo pidió ante la foto de su padre, el fallecido Joe Danova, que lo ayude a recibir el premio y que sin duda ambos se hubieran celebrado. Se hubieran abrazado, se hubieran fundido en un abrazo porque se hubieran dicho muchas cosas y lo hubiera disfrutado más que nadie, creo, porque él estuvo en los comienzos, él manejaba su carrera en un principio. Regina Alcover precisó que ha valido la pena verlo pocas veces este año, pues está cumpliendo sus sueños como cantante y que en los próximos días está retornando de Las Vegas con su tercer Grammy Latino. Sandra Morales, RPP Noticias.